Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your baby, I'm your baby, I'm your baby, I'm your sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quemo en la mano para pírof景, para pírof景 It's looking all so right Can't get you out of my sight It's in love, 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 love It's in love, 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 love You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Se quieren la mano, me la you. vara, 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 vara. No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Amorá, amorá